Vamos a dar todo lo que haga falta para que esté donde se debe estar el club Pringle. Además, quiero que se acerquen todos los hinchas, socios, todos. En los que tengamos diferencia con otros, todos. Salvemos la diferencia, pero tenemos que estar todos. Porque Pringle, el club más añejo del fútbol de San Luis, tiene que estar a primer nivel como fue en los otros años 70, 80, que fue a nivel provincial uno de los mejores equipos de San Luis. Personalmente, me gustan los desafíos, me gustan, me gustan. Ya lo hice con el club Juan Gilberto Funes de Alén, que tenía menos que Pringle, y gracias a Dios me fue muy bien. Y esto es un gran desafío por la gran trayectoria que tiene este club futbolísticamente hablando. Generalmente, la tónica mía siempre fue de que los equipos jueguen bien. Para eso necesitás buenos jugadores. En este momento no te podría decir qué tengo, porque todavía no hago un diagnóstico específico de lo que cuento. Pero generalmente la idea, si vos seguís... La única vez que mi equipo no jugó como yo quise fue el año pasado, porque no tenía los hombres para hacerlo en la bici de la quebrada. Aún así, llegamos y mucho, jugamos semifinales. Pero generalmente me gustan los equipos que tengan mucha posición de pelota. Lo hice en el Jepo, también que me fue bien porque tenía la predisposición de los chicos. Lo hice en victoria, lo hice en Juan Gilberto Funes, inclusive en juventud. Invitamos a todos los jugadores que eran de Pringles, los que se quieran acoplar, los que estén libres, los que quieran venir de nuevo. Y de alguna manera van a tener su lugar y esperemos que las cosas funcionen bien. Ahora, esto como yo dije hace rato, tiene que estar acompañado por una dirigencia que apoye todos los deportes, en especial el fútbol, que no lo teníamos.